Bueno, buenos días, es un gusto estar aquí, yo voy a hablar de algo mucho menos ejemplar seguramente que el deporte, voy a hablar de la gráfica de protesta, tengo un proyecto de acción social, de extensión cultural, S536, que se llama Gráfica de Protesta, Memoria Visual de la Lucha Estudiantil Costarricense, el proyecto empezó en el Instituto de Investigaciones Sociales y ahora está en la Escuela de Sociología, y a mí me gusta usualmente utilizar algún tipo de epígrafe para introducir el tema, en este caso uno de Donatella de Cesare, de un libro que se llama El Tiempo de la Revuelta, que dice así, urge por tanto una mirada nocturna al cielo de la historia que retenga las revueltas, las traiga a la memoria y las redima en su carga disolutiva y salvífica. Entonces a mí me interesa, como buen sociólogo, hablar de las protestas, hablar de las revueltas, hablar de los movimientos sociales y en este caso pues del movimiento estudiantil, ahí hago una referencia a un segundo autor, un libro que se llama Realismo Capitalista, de Mark Fisher, que se pregunta qué ocurre cuando los jóvenes ya no son capaces de producir sorpresas, el papel de los jóvenes como, digamos, voz de la protesta. Bueno, el proyecto surge el 2019, cuando como ustedes saben a raíz de los recortes sucesivos al Fondo Especial para la Educación Pública, mañana hay una marcha, a propósito, esto ya se ha vuelto una rutina, no es cierto, mañana es la gran marcha y estamos todos los universitarios convocados. El 2018 se implementa el plan fiscal, que es un plan fiscal regresivo y eso genera una serie de movilizaciones sociales en las cuales lamentablemente la universidad no está institucionalmente presente. Se negocia el 2019, el FES del 2020, ese FES es recortado, como ustedes saben, se habla de redireccionamiento del FES, de recorte del FES, de ataques a la autonomía universitaria. Y eso genera una movilización estudiantil en octubre del 2019, una movilización masiva, que entonces sale a reclamar por el FES, pero también por muchas otras cosas que van ocurriendo. Entonces, permítanme aquí, a ver si el internet me… no tengo audio. Gracias. Oficrrados. Para estudiar. La universidad tiene buena, densa membrana que la protege de tanta amenaza. Hoy se respira Hoy se respira el esfuerzo, las paredes son, acá un pienso más. Hoy se respira el esfuerzo, las paredes son, acá un espejo más. El momento ya llegó, tantas veces que si te dicen fuera salón, exigencia de la resistencia, que abre rectoría de sus acuerdos con Hacienda. Se ha tomado el edificio que era imposible, toma según el Banco Mundial, el movimiento feminista, ecologista, resistencia, anarquista, queer y hasta anti-especista. Todas las voces resistiendo en arco iris, la tierra luchando fuerte para seguir aprendiendo, se levanta la UCR, UNEDEC y la UNA, no queda por fuera ninguna. Estamos despertando muchos colores en nuestro cuerpo, estamos despertando muchos colores en nuestro cuerpo, estamos despertando. Muchos colores en nuestro cuerpo, estamos despertando. Y es que ellos no quieren, no quieren que podamos pensar. Y es que ellos no quieren, no quieren ver el arte que hay acá. Y es que ellos no quieren ver que eso se está transformando. Y es que ellos no quieren, no quieren que defendamos nuestro lugar, nuestro lugar. Si el lugar es nuestro, nuestro, nuestro. Hoy se respira el esfuerzo, las paredes son, acá una puerta más. Hoy se respira resistencia, las paredes son, acá una puerta más. Abierta una puerta más, una puerta más abierta. Estamos despertando muchos colores en nuestro cuerpo, estamos despertando. 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 Entonces, el movimiento estudiantil realiza una serie de acciones, ¿no es cierto?, como parte de su protesta, en la que destacan dos, que es la toma de varios edificios de la universidad, como ustedes recordarán, y una intervención gráfica de muchos de estos edificios, especialmente de la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, nosotros nos planteamos algunas preguntas, ¿no es cierto?, sobre los cuestionamientos que el movimiento estudiantil estaba planteando a la sociedad costarricense y a la propia universidad, y nos interesaba particularmente trabajar con la gráfica de la protesta. Esta fue una protesta muy particular. Digamos, la gráfica siempre ha acompañado la protesta, y de hecho hay muchos proyectos, por ejemplo, una exposición que se ha hecho que se llama Sublevaciones, que se hizo, la curó un historiador de arte, filósofo, George D. D. Uberman, que la hizo en París, en Barcelona, en Buenos Aires, en Ciudad de México. Se hizo una otra exposición muy importante en el Museo Reina Sofía, en el 2022, que se llama Girográfico, como en el Muro de las Hiedras, también sobre la gráfica de la protesta. Esta exposición se hizo en Madrid, después se pasó al MOAC, al Museo Universitario de Arte Contemporáneo en México, y ahorita está en el Museo de la Casa de la Moneda en Chile. Y en Chile se creó un museo del estallido social, como ustedes recordarán, justo en el mismo momento que se estaba dando la protesta estudiantil aquí, en Chile hubo un estallido social, le llaman ellos una revuelta muy grande, y se creó un museo específico sobre esta coyuntura, digamos, sobre esta protesta política. Perdón, no sé qué hice, pero hice algo, me apoyé en la computadora. Bueno, entonces, a raíz de esto, yo formé parte de una comisión en la Facultad de Ciencias Sociales, se estaba negociando entre el Consejo de Facultad, la decanatura y el movimiento estudiantil, para ver si se podía conservar algunas de las intervenciones gráficas que se habían hecho en el edificio. Se estaba negociando en la sede de Occidente, que fue otro lugar donde se intervino gráficamente, también se intervino en la UNA, se intervino en la Facultad de Educación, se intervino en arquitectura, en varias otras unidades académicas, pero llegó el fin de año, llegó el receso del fin de año, y después llegó la pandemia, y el proceso se interrumpió y todo fue borrado. Entonces, la pregunta era cómo podíamos recuperar la memoria visual de esta protesta estudiantil, y planteamos un proyecto de acción social, y empezamos a trabajar en la reconstrucción del archivo. Obviamente, los originales, por decir algo, habían sido borrados, se habían perdido, pero había mucho registro fotográfico espontáneo, porque no hubo un registro fotográfico sistemático. Entonces, todo el mundo tomó fotos, digamos. Entonces, la pregunta era cómo podíamos recuperar este material gráfico, hicimos una… Esto todo en medio de la pandemia, ¿verdad?, porque ya se había desartado la pandemia, entonces planteamos el proyecto, el proyecto se aprobó, hicimos un proceso de recopilación de fotografías, recopilamos alrededor de 1500 fotos. Las fotos, yo no sé si me imagino que ustedes vieron los videos o las fotos que se tomaron en la facultad, la intervención fue realmente masiva, todos los muros estaban intervenidos. Entonces, muchas de las fotos eran fotos como panorámicas. Entonces, una sola foto captaba, por decir, 15 grafitis. Entonces, creamos una base de datos, a propósito de tantas bases de datos que hemos hablado hoy, parece que las bases de datos son muy importantes para la museografía, o museología. Y reconstruimos una base de datos donde tuvimos que segmentar, digamos, todas las fotografías que habíamos recuperado. Entonces, logramos armar una base de datos de aproximadamente 5000 registros, donde se hizo una clasificación por temas, por ubicación, por temática, por técnicas, por tamaños, etc. Esa base, estábamos trabajando en época de pandemia, entonces le hicimos un formulario de Google Drive, que después lo pasamos a un Excel y después a un FileMaker. Y, digamos, que esa fue la primera etapa del proyecto, fue recuperar la memoria fotográfica y después, digamos, construir una base de datos que nos permitiera trabajar. Lamentablemente no había inteligencia artificial por entonces, nos hubiera servido bastante para ese proceso. Entonces, todo fue a ojo, digamos, trabajamos en el proyecto. Yo lo coordino, trabaja una antropóloga, Marielina Villegas, como investigadora asociada, y hemos tenido varios asistentes a lo largo del proyecto. Entonces, bueno, la primera fase, digamos, que fue recuperar la memoria visual del proyecto, bajo el entendido de que la protesta estudiantil es un componente fundamental de la universidad y de la vida democrática, pues, como una historia contrapelo, es parte imprescindible de la puesta en esfera pública del compromiso social y la conciencia lúcida de la sociedad. Consideramos que la gráfica de protesta es un sismógrafo social y también un patrimonio cultural que merece ser preservado, apropiado, activado, en tanto el resultado de la libre deliberación, expresión y creación del movimiento social, ampliando los márgenes de lo socialmente pensable y decible, tanto de lo que se piensa, se dice, como de la manera en cómo se dice. Entonces, bueno, decíamos que construimos una base de datos y la pregunta era, ¿qué hacíamos con ese material? Entonces, plantearnos, ya se había recuperado el material, se había sistematizado el material, entonces la pregunta era, ¿qué hacíamos? Y lo que hicimos fueron varias cosas. La primera, digamos, construir un blog. No nos planteamos construir un museo porque nos parecía demasiado pretencioso, ¿no? Entonces dijimos, hagamos algo más modesto, digamos, hagamos un blog, y en ese blog fuimos colocando una serie de información. A ver si me funciona el blog. No nos vean, por favor. Ahí. Entonces, bueno, construimos un blog, y en ese blog tenemos varios componentes, digamos, tenemos una parte que se refiere al proyecto como tal, al contexto, tenemos una serie de galerías, digamos, la base de datos nos permitió precisamente trabajar en esta línea, digamos, de reconstruir galerías temáticas en función de, digamos, el tipo de expresión que teníamos, el del informe. Debería ser el internet. Sí, como el iPhone. Sí, 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 sí. Entonces, por ejemplo, tenemos una serie de galerías donde tenemos imágenes, les decía, según temas, y aquí ya podemos ver la riqueza de la expresión del movimiento estudiantil, si la protesta específicamente fue por el Fondo Especial para la Educación Superior, se trataron muchos otros temas, y ahí también hay una cuestión interesante metodológicamente hablando, porque cuando uno trabaja, digamos, las personas que trabajan movimientos sociales o protestas sociales, el archivo usualmente son los comunicados, las expresiones escritas que derivan del movimiento social, o los archivos de prensa, rara vez se trabaja con las imágenes sobre la protesta, eso es algo que se está empezando a hacer, porque hoy tenemos recursos tecnológicos para hacerlo, digamos. Hay dos protestas famosas que sí se han trabajado mucho, la de mayo del 68 de París, donde hay un archivo extraordinario, y la de octubre del 68 de México, donde también hay un archivo extraordinario, pero en general no hay muy buenos archivos de la gráfica de protesta, es algo, como digo, que se está empezando a hacer, porque tenemos hoy cualquiera puede tomar fotos, y entonces se puede procesar, etc. Entonces lo que podemos ver es una serie de temáticas que trascienden con mucho el objetivo principal de la protesta, digamos. En el caso, por ejemplo, el tema feminista, que es muy interesante porque la participación de las mujeres fue protagónica en estas protestas, las mujeres estudiantes condujeron prácticamente la protesta, no ocuparon un rol secundario como ha sido tradicional, pero bueno, el internet creo que está un poco muy lento y no me salen las imágenes. Pero ya la invitación para que ustedes entren al blog y lo puedan visitar, lo puedan ver con calma. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue sistematizar la información, ponerla en un blog, producir estas galerías de las cuales les estoy comentando. Pero no me permite pasar, bueno. ¿Qué más hicimos? Hemos hecho varias exposiciones, tanto virtuales como presenciales. Estuvimos exponiendo en el Museo de San Ramón, expusimos en la sede sur de la UCR, expusimos en la Facultad de Ciencias Sociales, en Punta Arenas, en la sede de la UCR en Punta Arenas. Y también hemos hecho exposiciones virtuales, por ejemplo, con el Museo de las Mujeres, a propósito del tema de género, y con el Museo mío, que se llama Museo de la Identidad y el Orgullo, porque el tema LGTBI también fue muy importante dentro de la protesta. Entonces, hemos hecho varias exposiciones, hemos hecho foros, varios foros de discusión, invitando a personas que participaron en el movimiento, en este o en otros movimientos, en otras protestas del movimiento estudiantil. Todo ese material está puesto en el blog. Y también hicimos cuatro versiones de un curso que se llama Movimientos Sociales y Gráfica de Protesta, en el marco de la iniciativa Costa Rica Aprende con la U Pública. Y los hemos hecho virtuales, y eso nos ha permitido invitar gente de Chile, de Perú, de Brasil, de Colombia, de México, de Nicaragua, de Guatemala, etcétera, de varios países, digamos que han sido cursos internacionales, que también están puestos en el blog. Hicimos muchas entrevistas también, y algunas están puestas en el blog, etcétera. Entonces, digamos, para resumir un poco el proceso, por el tema del tiempo, recuperar la información, sistematizarla, armar un proyecto de divulgación a través de redes sociales, también hemos divulgado mucho material, a través de exposiciones presenciales y virtuales, a través de cursos, y también un proceso de reflexión a través de foros y mesas redondas, presentación de ponencias como esta, digamos, hemos presentado el proyecto en muchos lados, y el proyecto está terminando, se cierra este año, con la publicación de un libro donde tiene 13 capítulos, digamos que son tanto testimoniales como de reflexión, que esperamos que salga en octubre, que se cumplen 5 años de la protesta, y estaremos presentando en esa ocasión entonces el libro. Y bueno, invitarles nuevamente a que entren al blog, que se hagan amigos de nuestras redes sociales, las redes sociales se llaman Retoma la Toma, están en Facebook, está en Instagram, está en YouTube, y bueno, cualquier pregunta, comentario que tengan, con mucho gusto. Gracias. Gracias.